Hola, hola, nosotros somos la familia Cezán Guti. Y estamos felices porque nos encantan las experiencias inmersivas. Y aquí en el centro comercial Paseo Vida del Río, que es el mejor centro comercial del sur de la ciudad, hay algo increíble. Así es, en familia, como lo escucharon, porque podemos venir con los niños. Sí, toda la familia a la Expedición Nautilus. Así que vamos a meternos en esta experiencia, a vivirla en familia. Y bueno, les contaré, porque esto va a estar del 17 de julio hasta el 20 de octubre. Acá es donde todos hacemos la fila para poder ingresar con muchísimo orden. ¡Wow! ¿Foto? ¿Foto? Aquí es donde nos tomamos la foto. ¡Nos fuimos! ¿Saben dónde queda la posada de las marinas? No, señor. No, señor, no sabemos dónde queda la posada de las marinas. Aquí en la Expedición Nautilus, nos recibieron las chicas, los capitanes, todos nos abrieron con el contador. Luego nos sentamos a ver esta experiencia, a conocer más de estas criaturas que hay submarinas. Y bueno... Esta experiencia está increíble, pura adrenalina, el sonido es ¡Wow! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué buenos actores son ellos! Lo meten a uno en la película. Aquí estamos, tratando de rescatar a este submarino que ha sido atrapado por un molusco gigante. ¡Ay, Dios mío! Y después la cosa se empezó a poner un poquito fuerte, porque al parecer no teníamos señal. Nos trasladaron a otro lugar y tuvimos que empezar a pilotear, a encontrar las criaturas salvajes que habían. Esto es increíble, esto está chévere, pura adrenalina para venir en familia. Y al final ustedes pueden tomarse la foto oficial. ¡Wow! Tremenda experiencia, pura adrenalina. Chéverísimo, los efectos especiales recomendados en familia, no apto para... Bueno, bueno. ¿Dio un poquito de miedo, Fabri? Sí, la verdad, sí. La verdad. La expedición Nautilus viaje a lo desconocido de martes a domingo hasta el 20 de octubre aquí en el Centro Comercial Paseo Villa del Río.